En mi organización tuvimos que pasar de eventos presenciales en donde había clases de lenguas y de idiomas presenciales desde marzo, a un sistema en línea, ¿verdad? Desde marzo. Y ahí tuvimos que ver cómo podíamos seguir participando con nuestra comunidad, con los miembros de nuestra comunidad que estaban interesados en la lengua. Y afortunadamente tenemos un equipo de seis personas y una de las personas con las que trabajo, Bill Cook, es muy tecnológico. Me encanta la tecnología. Entonces hemos podido ir haciéndole cambios a nuestras clases de lenguas y nuestras reuniones de lenguas a un sistema virtual. Y ha sido muy exitoso. Creo que hemos duplicado y triplicado el número de personas que quieren aprender CRI o recuperar sus conocimientos de CRI en línea. Y eso se debe a que ahora tenemos el tiempo, ¿verdad? Estamos todos en casa. Y esta es una oportunidad para sentarnos y aprender la lengua CRI. Y es gratuito. Está disponible. Tenemos unas maestras y maestros maravillosos. Todos son maestros en la enseñanza de lenguas. Y todavía tienen conexiones comunitarias con sus comunidades de primeras naciones o pueblos indígenas. Como soy también maestra de escuela pública en Saskatchewan, he visto que no todos tienen acceso a las computadoras ni a internet en sus hogares. Entonces, en ese sentido, para mí, la enseñanza de la lengua no ha sido tan eficaz en algunos casos. Por ejemplo, los estudiantes menores de 18 han tenido más problemas. Pero para el aprendizaje de adultos, las personas con las que trabajamos son muy autosuficientes y ha sido distinto para los adultos. Y en lo que se refiere a la provincia, cuando he tenido la oportunidad de hablar con otras maestras, y hablamos acerca del internet y las computadoras y el acceso a las mismas, puede llegar a ser un obstáculo. Entonces, sí, eso sí tendría que mencionarlo. En otras responsabilidades, por ejemplo, de aprendizaje en línea, trabajo en Zoom, ha sido muy eficaz en el trabajo que hacemos en lo que se refiere a la creación de los planes de estudio, desarrollo de las clases, de idiomas. 50% del trabajo que yo hago es en línea, de todas maneras. Entonces, a mí no me ha afectado tanto desde un punto de vista negativo. No, no me ha afectado tanto desde un punto de vista negativo.